La página de Don Auderio Gómez por ahí, sigan sonriendo porque mañana o pasado mañana ya van a estar allá en redes sociales, ok? Así es que niños, niños, de 50 para abajo no, no, tú no, tú ya no, ya no pasas, oye, no, sí, ya, bueno, sale pues niños, sale pues, venganse, sale, vamos a tocar una chilena movidita, yo pienso que una por aquí de la Mixteca, ya saben cuál, y que los niños se vengan para acá, ok? Anímense chiquillos. Sueltas de muñecares a bailar, a ver qué baila mejor, qué lo hace mejor, juego, juego del esqueleto, a ver, a bailar, a bailar, a bailar, a ver qué baila mejor, quién es quién mejor, tanto, mejor postura, eso, ya está, están los ganadores, tres penas aquí, ya se lleva a conocer, están estos, 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 pero ahí van otros, que si saben bailar, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. A todos los pequeños, de 12 años para abajo. A ver qué baila mejor, a ver quién es acá el mejor pasito de esta tarde. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Aquí hay unos pesitos así como ahí, mira. Triple pasito, triple pasito. Y ya están los mejores bailadores de esta tarde. no 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 Vamos, vamos, vamos a ver. Háganse los mejores pasitos, muchachitos. Eso, eso, eso. Ahí está. ¿Cómo lo hacen? Suéltosela. Esa sí dice, esa sí. Esa sí dice, esa sí. Esa sí dice, esa sí. Esa sí dice, esa sí dice, esa sí dice. Y ya está. Sí. 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 Por eso en que no se va a salir Sigue cantando viva la respuesta con un pino tema Sigue cantando viva la respuesta con un pino tema Sigue cantando viva la respuesta con un pino tema Sigue cantando viva la respuesta con un pino tema Sigue cantando viva la respuesta con un pino tema Sigue cantando viva la respuesta con un pino tema Sigue cantando viva la respuesta con un pino tema Sigue cantando viva la respuesta con un pino tema Sigue cantando viva la respuesta con un pino tema Sigue cantando viva la respuesta con un pino tema Sigue cantando viva la respuesta con un pino tema ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito, eh! Ahora después voy a hacer mis felicidades para el hambre, mis felicidades.